Richie Valdés, un músico por historia y aprendido. Muy contento de estar aquí y felicidades por este gran programa, saludar a todos los televidentes y muy contento de seguir muy vigente, siempre produciendo música, haciendo parte de grandes espectáculos como el que vamos a tener próximamente aquí en la ciudad de Cali. Una gira por todo el país. Hacer parte de un gran elenco artístico, de una gran empresa como es el Plus Latin Show y seguimos apostándole a darle lo mejor que podemos hacer que es a través de la música a todos esos seguidores de la ciudad. Pero hablamos a Muy Liga de su carrera apostándole, a usted le gusta la apuesta por mí, ¿no? Claro. ¿Cuál es de sus éxitos? Yo creo que uno siempre tiene que apostar siempre a cosas buenas, a seguir proponiendo y desarrollando lo que más nos gusta hacer en cada campo. En el caso de nosotros, pues música y a través de esta empresa queremos sencillamente poner en escena un gran espectáculo, un gran show, porque hay artistas muy reconocidas que hacen parte del elenco y realmente Cali como capital mundial de la salsa, pues tenía que ser como la primera en disfrutar de este gran concierto. Esperamos seguir por otras ciudades muy importantes del país y otras ciudades importantes de países de Latinoamérica y llegar a Europa, porque tú sabes que la salsa ha ido poco a poco entrando en unos espacios muy fuertes y eso para nosotros que hacemos salsa, pues es realmente muy placentero y muy importante y tenemos que seguir fortaleciendo cada espacio que se hable. Te vas a ganar un corazón que solo por ti inspira, apuesta por mí y ganarás vida. La salsa tiene un momento coyuntural porque ha habido nuevas tendencias que empezaron y rompieron pero se han venido como para atrás. No sé si es mi diagnóstico equivocado el caso de la salsa choque, que entró con tanta fuerza pero que ya ha bajado como ese tema. Y también me dicen que gente de Nueva York, de otras ciudades, de Estados Unidos, en el mismo tema de San Juan y Puerto Rico, que la salsa tiene ahorita un gran reto que es cómo reposicionarse, cómo también salir a competir con los mismos sonidos de los géneros como la bachata y el reggaetón, digamos con esa misma contundencia para no relegarse. Claro que sí, yo creo que todo es de ir adaptándose a las nuevas formas, el nuevo sistema tecnológico que hay. Yo creo que, pero la salsa como tal tiene una esencia, tiene una base muy sólida, es muy difícil que se caiga. No solamente a la parte rítmica, a la parte de esencia, sino a la parte de marketing, que ahí es donde está el tema de la competencia. Tiene que entrar y los artistas tienen que darse cuenta de que tienen que adaptarse a unos nuevos sistemas de venderse, digámoslo así, de entrar en una nueva generación que tiene otra forma, que tiene más información, que llega a la información de todas partes del mundo, a través de la red. Yo creo que, por lo menos aquí en Colombia, los que estamos dentro de este negocio, estamos claros de eso y le estamos apostando. Por eso pienso la importancia de una empresa como Plus Latin Show, que le está apostando exactamente a lo que tú dices, a poner en escena un elenco artístico que ya tiene un recorrido. Winnie Mauri, Miki Taveras y claro, Richo Alés, el hombre que está ahí al frente del bati. Estamos hablando de unos artistas que ya tienen un gran recorrido, un reconocimiento, que tienen un repertorio de éxito y bueno, Plus Latin Show sencillamente apuesta a fortalecer y sobre todo a poner en escena un gran evento, un gran show de talla internacional. Es que Cali necesita, ha habido experiencias muy exitosas, pero necesita más, necesita más variedad para que no se quede solamente, que ya salieron adelante en algunos proyectos muy importantes, como le digo, que incluso le dan la vuelta al mundo, sino que haya otras alternativas para que haya más desarrollo, además de empleo, de ocupación, de creatividad para todos los músicos y los artistas de la región. Claro que sí, el desarrollo cultural tiene que ser realmente 100%, no se puede estar hablando románticamente o porque sí somos una ciudad muy alegre, porque bailamos muy bien la salsa, o porque por aquí han pasado todos los artistas, o porque aquí en un momento hubo un boom donde se formaron grandes orquestas, no. Yo creo que Cali ya entró, tienen que darse cuenta que es una ciudad, plataforma para hacer grandes eventos de talla internacional, como se hace en cualquier gran ciudad del mundo, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en Asia, donde sea, creo que Cali está a ese nivel y la fama que tiene Cali a nivel mundial es mucha como capital de la salsa. Un valor agregado. Y mucha gente realmente viene a Cali buscando esos escenarios, esos espacios, y a veces realmente Cali durante todo el año no los brinda. A mí me gusta como tú bailas, sí, a mí me gusta como te peneas, a mí me gusta como cabinas. Los brinda en la feria, de pronto en otras épocas, pero lo ideal es que mantenga la actividad y que mantenga las alternativas para que además como llegue a crear el clúster de la salsa. Yo creo que lo brinda en la feria porque es parte, digamos, de la historia de la ciudad como tal, que como todo pueblo tiene un momento en el año que son sus fiestas patronales, digamos que Cali es en diciembre, pero pienso que Cali tiene que tener una agenda de eventos de mucha talla, como una gran ciudad que se le conoce y como capital mundial de la salsa. No sea solamente la fama y el nombre, sino que sea en la práctica así, que sea la capital de la salsa. Porque eso es lo que realmente va a fortalecer una verdadera industria cultural, que es lo que se habla aquí siempre. Bueno, Richi, pues mucha suerte, los planes, entonces ahora dedicados a la música, pero desde otra perspectiva ya de empresario independiente. Bueno, yo soy parte de un gran equipo, de una gran empresa como artista, de Plus Latin Show, y sencillamente esperamos empezar a dar lo mejor, a fortalecer unos espacios a que crezca realmente un evento grande y que estos artistas que en estos momentos hacen parte de esta gran empresa, pues fortalecerlos nuevamente, que entren en una gran vigencia y empezar a proponer, porque es lo que va a ser, nuevas canciones dentro de una nueva generación, de unos nuevos sanceros rumberos, y sobre todo brindar un gran espectáculo, una puesta en escena que tenga realmente un nivel internacional. Mucho suerte. Gracias.